A todos y a todos, vamos a empezar a trabajar un poquito en este taller algunas medias de autocuidado y otras herramientas que son pertenecientes a las terapias conductuales contextuales y que las podemos pensar como factores protectores del síndrome de Bernardo. Ahí va. Perdón. Yo no me veo. Bueno, principalmente podemos pensarlo ahora, ¿no? Y en esta etapa, a partir de la presente pandemia, notamos que tanto la asistencia psicológica como la asistencia médica en general ha aumentado, tanto en el contexto clínico como en el contexto hospitalario. Y los agentes de salud nos vimos en varias oportunidades ante el traspaso o el quebrantar algunas medidas de autocuidado que en algún momento de nuestra vida o de nuestra profesión habíamos implementado y habíamos sostenido, ¿no? Y esto nos afecta y nos lleva por ahí, posiblemente, a padecer del síndrome de Bernardo. Es por eso que pensamos en estas medidas de autocuidado, preferentemente de las terapias de aceptación y compromiso y la terapia dialéctica conductual. Sí, y ahora, por ahí para dar como una especie de marco, introducción, queremos mencionar brevemente que tenemos que tener en cuenta algunos conceptos, quizás más de la terapia de aceptación y compromiso, por ahí también para poder apuntar a lo que nosotros llamamos y entendemos como flexibilidad psicológica, ¿no? Vamos a entenderlo desde esta perspectiva, desde acá es donde nos vamos a parar para poder entender un poco acerca de, bueno, del sufrimiento humano, el dolor, y qué posibilidades de cambio conductual existan, cómo nosotros podemos ampliar nuestro repertorio conductual de una manera más flexible, y guiarnos quizás por patrones de conducta menos rígidos, ¿no? Y vamos a tener en cuenta a lo largo del taller, los seis procesos centrales que nosotros conocemos de la terapia de aceptación y compromiso, digamos, no lo vamos a ir desarrollando, pero es algo que nos va a ir acompañando a lo largo del taller, ¿no? También tener en cuenta y pensar, ¿no? Bueno, qué es eso que nosotros consideramos importantes como profesionales de la salud, ¿no? Ya seamos psicólogos, médicos, acompañantes, psiquiatras, etc. Y ver qué pequeñas acciones comprometidas podemos ir realizando para dirigirnos a aquello que nos es importante. Bien, y para eso vamos a pensar un poquito qué es autocuidado, ¿no? ¿Qué es el autocuidado? Principalmente vamos a pensar en un ejercicio, y las vamos y los vamos a invitar... Los vamos y las vamos a invitar antes de conversar al respecto a que ustedes puedan pensar y anotar qué supone para ustedes el autocuidado, si actualmente reconocen alguna conducta que lo esté cultivando, y sobre todo pensar si aparece, si los visita y las visita, alguna regla o alguna creencia en relación a este concepto. Nos vamos a tomar dos minutitos para ir pensando, y quien quiere compartir aquello que vaya surgiendo puede hacerlo por el chat. Gracias. 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 Liditas pequeñas cotidianas. Ahí estamos. Bueno, entonces, con lo que venía comentando Dai, nos parecía como tener como disparadora esta pregunta que nos va a ir acompañando y atravesando todo el taller, para que nosotros podamos podamos pensarla podamos pensarla, ¿no? Tiene que ver con qué tipo de profesionales queremos ser. Y esto nos va a permitir, quizás, ir entendiendo, bueno, o ir notando, vamos a ir diciendo, ¿no? Nuestras experiencias internas que van apareciendo y hacia dónde nosotros nos queremos dirigir. Viendo de qué pasos nosotros podemos ir dando hacia aquello que nos es importante. Porque, bueno, hoy en día, quizás con el contexto actual de pandemia, nos hemos visto, quizás, expuestos, digamos, a determinadas situaciones, ¿no? Con nuestros consultantes, con nuestra vida cotidiana, en la que por ahí fuimos corriéndonos de tomar conductas de autocuidado. Entonces, nos parecía también fundamental poder empezar a clarificar o visualizar un poco lo que nosotros consideramos como nuestros valores, ¿no? Como lo que cada uno considera sus valores, teniendo en cuenta, o frente a nuestras experiencias quizás un tanto más dolorosas, o de sufrimiento, o de nuestros consultantes también, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo nosotros y nosotras podemos elegir la manera en la que queremos relacionarnos con eso. Entonces, vamos a tener en cuenta nuestros valores, ¿no? Que van a ser como estos pilares importantes para nuestro ejercicio profesional, pero también para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y pensar nuevamente en la pregunta, ¿qué terapeuta queremos ser? ¿Qué conductas que nosotros podamos realizar nos pueden acercar cada vez más a eso que nosotros consideramos valioso? Y por eso, brevemente, quizás, nos pareció importante ubicarlo quizás en la matrix, en el cual, por ahí muchos ya la conocen, no vamos a explicar mucho acerca de esto, pero sí quizás tener en cuenta que nos puede servir como una herramienta útil a la hora de querer ubicar determinadas conductas, y dónde estamos parados nosotros para poder observar desde allí, ¿no? Uno por ahí empieza a notar, puede guiarse para ver estos cuadrantes como las agujas del reloj, para así decirlo, y vamos a ubicarnos en lo que, por ahí nosotros llamamos como uno de los cuadrantes inferiores, en el que tenemos lo que nosotros llamamos como lo que nos importa a nosotros. Puede ser algo en particular, puede ser una característica, puede ser una persona, es muy amplio, y lo vamos a ir notando nosotros, y vamos a intentar movernos para ese lado, ¿no? Entonces, por ahí podemos notar que para nosotros es importante ser un buen profesional, pero vamos a ir nosotros poniendo o describiendo esas conductas, más objetivamente, qué es ser un buen profesional, qué características tiene que tener, qué características tengo que tener, yo, digamos, ¿no? Entonces vamos a ir notando cuestiones que nos parecen valiosas, y a la misma vez, corriéndonos un poco para el cuadrante inferior, en el cual tenemos, por ejemplo, las experiencias internas, estos eventos que pueden aparecer, y nosotros podemos ir notando, ¿no? Como pensamientos, emociones, sensaciones, a veces puede aparecer el miedo, a veces puede aparecer alguna sensación, por ejemplo, o reglas verbales muy rígidas, como, si me llegan derivaciones, yo las tengo que tomar a todas, porque, si no, no sería una buena profesional. Puede ser una regla bastante rígida, ¿no? O, bueno, no, me siento culpable, sí, no le respondo a todos mis pacientes, no importa la hora que me contesten, o bueno, si tengo un break, lo uso igualmente para seguir tomando más pacientes. Quizás, a veces, también tenemos que tener en cuenta, bueno, nuestros tiempos, pero bueno, lo vamos a ir notando desde este lado, como experiencias internas y pensamientos que por ahí a todos se nos pueden ir ocurriendo, pero a la misma vez vamos a ir viendo cómo cumplir una función, que muchas veces pueden tener cierta función un tanto más evitativa, y por eso vamos a tener en cuenta que estas experiencias que vamos a ir mencionando o pensando nos van a ir alejando, ¿no? Como vemos en el cuadrante superior, en este caso. Nos van alejando de aquello que nosotros consideramos como importante, entonces para ir acercándonos vamos a ir teniendo en cuenta ciertas conductas de autocuidado, que nosotros vamos a ir mencionando a lo largo del taller, pero que todos y todas podemos ir pensándolas, ¿no? Bueno, ¿qué es eso que a mí me ayudaría a dar un pequeño paso para tener en cuenta el autocuidado? Como profesional, en el área laboral, o como persona en la vida cotidiana. Entonces esto a grandes rasgos de que quizás nos puede servir para ubicarnos y notar nuestras conductas y saber, bueno, un momento, ¿dónde estoy parada? ¿Desde qué cuadrante estoy? O me acerco o me alejo a hacer de lo que para mí es importante. Entonces, ahora vamos a ir hablando un poquito acerca entonces del deficiente del autocuidado. ¿Qué pasa? Bueno, voy a ir explicando, Day. Como bien decía Sole, muchas veces nos levantamos y aparecen nuestros... Tenemos nuestras guías, nuestros nortes, nuestros valores por ahí bien clarificados, pero muchas veces caminamos para otro lado, ¿no? Tenemos nuestros nortes adelante, nuestros valores y todas las cosas, personas y características que nos importan, y sin darnos cuenta caminamos para allá, caminamos para allá, caminamos para atrás. Y no realizamos acciones que vayan en sintonía de esos valores. La actual pandemia podemos pensar que nos enfrentó a lo que algunas autoras, sobre todo Dorotea Oren, quien diseña y conceptualiza este concepto, llama déficit de autocuidado. ¿Qué es esto del déficit de autocuidado? Bueno, en realidad es cuando la demanda del ambiente es mayor o supone una respuesta donde el terapeuta, el agente de salud, no está capacitado, no puede, no tiene las herramientas, esta respuesta es inferior a la demanda del ambiente. En ese momento hablamos de un déficit del autocuidado, ¿sí? Muchas veces las personas o no tienen la capacidad, o no lo han entrenado, o la situación y la demanda es tan alta que irrumpe en aquellas medidas que se habían entrenado, conservado, practicado y cultivado. Podemos pensar que la actual pandemia, desde el año pasado hasta la actualidad, nos enfrentó a esta situación a todos los agentes de salud, incluidos terapeutas. Entonces, esta autora, Dorotea Oren, quien plantea hasta el concepto de autocuidado en la década del 80, habla de una función que, en el autocuidado tomarlo en cuenta como una función reguladora, de la persona, del individuo, del terapeuta, del médico, en relación a su ambiente. Y que esta función reguladora le permita mantener cierto bienestar, ¿no? Como les decía anteriormente, habla de acciones pequeñas y concretas que se van a dar dentro de lo que es la cotidianidad. Introduciéndonos un poquito, ya en lo que respecta a la práctica del autocuidado, los vamos y las vamos a invitar a todos y a todas a empezar a cultivar en este taller una medida de autocuidado, ¿sí? Comenzar a ser un poquito más conscientes de algunos eventos privados, pensamientos, emociones, recuerdos, que nos visitan en el día de hoy. O incluso comenzar a registrar nuestra respiración. Quizás en el día, en la semana, no notamos ni registramos nuestra respiración. Es por eso que a partir del sonido del cuenco, los y las vamos a invitar a una pequeña actividad, ejercicio experiencial guiado. Vamos tomando una posición cómoda. Vamos preparando el cuerpo con la espalda erguida. Colocamos los pies sobre el suelo. Vamos a comenzar despacio, quien se sienta más cómodo, más cómoda puede cerrar los ojos. Simplemente vamos a comenzar notando nuestra respiración. Notamos si está más acelerada. Inhalamos por la nariz. Retenemos. Notamos como nuestro cuerpo se agranda. Exhalamos. Por la boca. Nuevamente vamos a tomar aire por la nariz. Inhalamos. Exhalamos. Despacio y lento. Por la boca. Exhalamos. Y vamos a notar. Si nos visita algún recuerdo. Algún pensamiento. Alguna emoción. Puede ser una sensación corporal. Simplemente la notamos. Subamos nuestra atención ahí. Y hacemos un lugarcito. y volvemos a conectar con nuestra respiración. Inhalando lentamente por la nariz. exhalando por la boca. Y despacio vamos a volver a conectar con el ambiente. con la posición de nuestras manos. Con la temperatura de la habitación. Realizamos una última respiración profunda. y cuando estamos listas, cuando estamos listos, podemos comenzar abriendo los ojos lentamente. Y conectando con algún objeto, con la pantalla. Bien. La idea de compartir esta experiencia es poder empezar a cultivar en este taser una respiración consciente y empezar con estas prácticas a cultivar nuestro autocuidado. Si alguno quiere compartir la experiencia, puede hacerlo por el chat. Si no, podemos continuar. Si no, podemos continuar. Bien. Otra de las herramientas que nos proveen las terapias contextuales, sobre todo la terapia dialéctica conductual, es el concepto de límites personales. ¿Qué son los límites personales? Y justo cuando conversábamos sobre autocuidado, empezaba a surgir esto de los límites, ¿no? A mí me gusta pensarlo como aquellas fronteras que son imaginarias. Son hasta acá, es donde puedo dar, donde puedo proveer a mis consultantes, a los otros en el intercambio, y esto otro me lo reservo para mí, ¿no? Eso hace referencia a los límites. Y los límites, dentro del contexto clínico, son muy necesarios. Es una responsabilidad nuestra de los terapeutas, notar nuestros límites personales, y sobre todo comunicarlos, tanto a los consultantes, si trabajamos con población adulta, o a los padres y las madres de nuestros consultantes pequeñitos. Bueno, podemos pensar en distintos tipos de autocuidado, ¿no? No queremos encuadrarlo en estos tipos, porque son distintas alternativas. Son alternativas que van a tener que ver con nuestra personalidad, y con lo que nosotros queremos desarrollar también. Podemos pensar en tipos de autocuidado emocional, y de esa forma podemos conectar con nuestras emociones, sin juzgarlas, cuando aparecen simplemente notarlas, hacerlos en un lugarcito, realizar algunas actividades que nos provean calma, tranquilidad, que activen nuestro sistema de calma. Podemos pensar en el tipo de autocuidado intelectual, y esto tiene que ver con entrenar nuestra mente, con ejercitarla, comenzar actividades nuevas, flexibilizar algo de nuestra rutina laboral, y darle espacio a una actividad que sea novedosa y atractiva para nosotros, para nosotras. Podemos pensar en el autocuidado espiritual, y esto, como decía Sole anteriormente, tiene que ver con conectar con nuestros valores, conectar con todas aquellas cosas, personas, lugares, características, que para nosotros son importantes. Mantener una práctica diaria, de algunas actividades, o ejercicios como mindfulness, o meditación nos puede ayudar, y también pensar en algunas actividades o ejercicios que tengan más que ver con desarrollar emociones placenteras, llevar un diario de gratitud, son todas algunas posibles alternativas para desarrollar nuestro autocuidado espiritual. Ahora, ¿qué pasa con las medidas de autocuidado principalmente en las mujeres? ¿Por qué pensamos en las mujeres? Sabemos que nosotras las mujeres ejercemos lo que se llama, en muchas oportunidades, lo que se llama doble y triple jornada laboral. Y esto tiene que ver con la inequidad, con la asimetría que hay entre las tareas que las mujeres desarrollamos en el hogar, ya sea para cuidado, tareas más bien reproductivas, o de quehaceres en el ámbito doméstico, que es dispar al rol que puede ejercer un hombre dentro de casa. Esta triple, doble y triple jornada laboral muchas veces obstaculiza lo que es nuestras medidas de autocuidado, incluso el tiempo mismo que tenemos para desarrollar nuestro autocuidado. Una autora muy linda, doctora en enfermería y docente, colombiana, que se llama Yolanda Panesso, habla de, desarrolla, piensa y escribe mucho al respecto sobre el autocuidado en mujeres, y habla, bueno, de empezar a nutrirnos y a cultivar algunas funciones que tradicionalmente estaban asignadas a las mujeres, en tanto que las mujeres ejercían el cuidado para los otros. Y esto es contrario a lo que venimos pensando tradicionalmente. Lo que queremos ahora desarrollar es el pensarse y valorarse a sí mismas, ser capaces las mujeres de priorizarnos, tomando decisiones que fortalezcan nuestra autoestima, nuestra salud, y sobre todo nuestra afectividad. Ahora, ¿qué pasa cuando las medidas de autocuidado no se aprendieron? No se aprendieron en casa, se ven obstaculizadas por la doble, triple jornada laboral, por el contrario, en algunas oportunidades, por ahí cuando realizábamos alguna actividad que cultivaba nuestro autocuidado, era castigado, nuestro contexto familiar no era reforzado, no fue enseñado. Bueno, con Sole pensamos que podríamos pensar y ejercitar tres tipos de aprendizaje. Uno puede ser el aprendizaje colaborativo, que es aprendizaje por imitación, aprendizaje por observación de otras colegas. Hay muchas colegas, al menos que a mí me han servido como modelo, que admiraba que una puede mirar y decir, wow, ¿cómo haces para sostener el ámbito clínico, tener actividades de desarrollo personal, de relajación? Entonces podemos pensar en un aprendizaje colaborativo con otros, por observación o por imitación. También podemos pensar en un aprendizaje por guía directa, es tener el andamiaje ahí la mirada de un supervisor o una supervisora, nos pueda redirigir y guiar cuando algunas medidas de autocuidado están totalmente quebrantadas en nosotros como clínicos. Y podemos pensar en un aprendizaje también a partir de conductas de autocuidado que se desarrollen o que se enseñen, que no se enseñen en nuestro propio espacio terapéutico. Bueno, tomando un poquito el desarrollo de Yolanda Panesso, quien piensa el autocuidado de las mujeres en dimensiones, a nosotras con Sole nos gustó también empezar a exponerlo así, pensar el autocuidado de terapeutas, de médicos y de agentes de salud a partir de distintas dimensiones. Entonces, si hablamos de una dimensión laboral, bueno, vamos a tener que algunos factores más o menos tener controlados, para poder desarrollar o empezar a cultivar nuestro autocuidado. Y esto tiene que ver con una organización del espacio, con establecer una rutina más o menos organizada, con horarios de corte, sobre todo en las que ejercemos tratamientos online, que damos asistencia online, entonces poder establecer cortecitos, levantarnos, descansar, mover el cuerpo, cambiar el foco de atención visual, control de estímulos, cambiar de habitación, sobre todo, aunque sea reservarnos un espacio para poder trabajar de forma online, dispositivos, teléfonos, celular y compu, cuando nosotros ya dimos por terminada nuestra jornada laboral, y esto obviamente evaluando el perfil de cada paciente, hay consultantes que requieren una atención por fuera, ¿no? De lo que es el contexto de la sesión, contexto clínico. Ahí estamos. Bien, podemos pensar en una dimensión personal que es muy similar al alternativo al tipo de autocuidado que les mencioné anteriormente, iniciar, continuar y sostener actividades placenteras para nosotros, reconocer nuestros límites y sobre todo reconocer las expectativas, ¿no? De los tratamientos, o sea, las expectativas que sean expectativas realistas para lo que son nuestros logros laborales. Respectar tiempos para nosotros, para nosotros, cultivar nuestro amor propio, nuestra autocompasión, trabajar en red, ¿no? Es muy importante trabajar con otros. A veces el ámbito clínico es muy solitario, tanto para los que son médicos como para los que somos terapeutas, y poder compartir con otros colegas, utilizar el humor, son recursos que pueden ser protectores, factores protectores del síndrome del burnout. ¿Cómo es? Después, acá tenemos estas dos, quizás las decimos más brevemente, por ahí, para tener en cuenta por ahí la dimensión social, que tiene que ver, ¿no? Como también, como nosotros podemos establecer comunicación también con otros, ¿no? Tener en cuenta y cuidar un poco nuestra dimensión más social, de nuestra vida personal, y quizás también la dimensión psicológica, por otro lado, bueno, como venimos diciendo, sostener determinados momentos que pueden ser más de relajación, mindfulness, ¿no? O algo que nos ayude a nosotros a regular nuestros niveles de ansiedad o de estrés, digamos, debido a la demanda. Nada, quería comentar eso, así vamos avanzando, y bueno, ver también un poco acerca acá de la dimensión médico-física, que por ahí muchas investigaciones también sostuvieron, de hecho, en una de las investigaciones de OPSA, del Observatorio de Psicología Social Argentino, en las últimas investigaciones, demostraron, ¿no?, que hubo cambios en el estado del ánimo, en la población argentina, debido a los que realizaban actividades de movimiento, actividades físicas, así que esto creo que es bastante importante, que en las últimas investigaciones se ha demostrado, ¿no?, cuidar, el higiene del sueño, la alimentación, etcétera. Esto va a ir variando y cada uno lo va a hacer más flexible de acuerdo a su rutina. Entonces, continuamos de ahí. Bien, vamos a volver un poquito a conectar con nuestra posición, vamos a lo largo del taller a desarrollar este ejercicio, y vamos simplemente a partir del sonido del cuenco, si es que lo tenemos, y si no, de iniciar. Simplemente vamos a tomar registro de la posición corporal y notar nuestra respiración, inhalando dos veces de forma bien profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Una vez más. y simplemente vamos a pensar por qué estamos acá, por qué estamos acá, viernes al mediodía en este taller, vamos a pensar qué es importante para nosotras de estar acá compartiendo este encuentro, y lo vamos a identificar. Bien, seguimos. Varios hablaron, dos o tres personas comentaron un poquito el tema de los límites cuando hablábamos de autocuidado. Bueno, estas fronteras imaginarias son importantísimas, que son estos hasta aquí, como les mencionábamos, hasta acá doy, y hasta acá me lo reservo para también el encuentro con nosotros, y esto tiene que ver también con nuestros consultantes, en nuestro espacio clínico. ¿Por qué es tan importante poder identificar, sostener, y sobre todo comunicar a nuestros consultantes nuestros límites personales? A nosotras nos gusta pensarlo con este ejemplo que es muy representativo, y que seguramente todos, si nos remitimos a algún momento de nuestra vida, lo sentimos, ¿no? E incluso lo sentimos seguramente en el ámbito también clínico. Entonces, bueno, seguramente todas y todos viajamos en algún momento en un tren, en un subte, o incluso subimos en un ascensor, ¿no? Donde sentimos en algún momento que estábamos ya incomodándonos, y esto tiene que ver con por ahí sentir la respiración de alguna persona que pasaba cerca de nosotras, o incluso por ahí empujarnos un poquito, ¿no? Todas estas sensaciones de incomodidad a nivel corporal nos permiten advertir que hay algo ahí de nuestros límites, en este caso límites que tienen que ver con límites físicos, ¿no? De un espacio físico que fueron quebrantados. Rápidamente nos bajamos del tren, nos bajamos del colectivo y nos podemos recuperar, ¿no? Respiramos profundo y nos recuperamos. Ahora, ¿qué pasa cuando sentimos que estos límites continúan más allá de este viaje, ¿no? Más allá del viaje en tren, y que tiene que ver cuando continúan por ahí en nuestra práctica? Nos parece muy importante con Sole poder notar, observar, o al menos registrar cuándo sintieron ustedes como terapeutas, como médicos, como agentes de salud, que se han traspasado esos límites, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué límite personal se quebrantó? Y esto es algo bien personal, ¿sí? Como los límites de cada terapeuta, de cada médico, tienen que ver con cuestiones propias. De ninguna manera un terapeuta puede cuestionar los límites de otra, ¿no? De ninguna manera yo le puedo decir a Sole, pero Sole, ¿cómo no vas a atender el teléfono a tu consultante si sabes lo mal que está a las nueve de la noche, ¿no? Tiene que ver con sus límites. Entonces, los vamos y las vamos a invitar a que puedan pensar, registrar y hasta incluso anotar, dejarlo como ejercicio porque no tenemos mucho tiempo, cuando sintieron que en el ámbito clínico se traspasaron esos límites. Y si pueden ir haciendo una lista de algunas situaciones, algunos consultantes con los que sintieron que fue muy difícil poder recomponerse, ¿no? De ese viaje, por ejemplo. Una habilidad muy linda desde la terapia dialéctica conductual que nos permite expresar y comunicar de forma asertiva que se han traspasado nuestros límites como terapeutas o como médicos es esta habilidad que se llama DIRMA y que tiene que ver con las siglas que representan a cada paso de esta habilidad. Es una habilidad que suele darse a consultantes, no obstante la utilizamos en nuestra vida diaria todo el tiempo y tiene que ver principalmente con comunicar en qué momento, cuándo se traspasaron nuestros límites personales y cómo nos sentimos nosotros, ¿sí? Describir, expresar, ser asertivo en la comunicación, reforzar positivamente el encuentro con nuestros consultantes, la necesidad y el querer ayudarlos, mantenernos por ahí firmes, ser consistentes con nuestros límites y con lo que estamos comunicando, aparentar seguridad, no avasallar ni con la mirada ni con el lenguaje corporal, pero también mantenernos seguros y en alguna oportunidad si es necesario negociar ahí cómo continuamos la terapia, si esto continúa así. Bien, quien desarrolla esta terapia principalmente lo que venimos mencionando es Marcia Linehan que desarrolla la terapia dialéctica conductual y es quien nos invita en todos sus escritos, en sus manuales a poder pensar en nuestros límites como terapeutas y en nuestro cuidado, ¿no? y poder notar qué conductas cruzaron esos límites y ser responsables a la hora de comunicarlo, ¿no? El notar implica después comunicar a nuestros consultantes y de esa forma nos vamos a estar cuidando nosotras como terapeutas, como agentes de salud y también estamos cuidando a nuestros pacientes. Bueno, de la mano de lo que venía comentando Day acerca de los límites que por ahí podemos tener en cuenta como profesionales, estaría bueno también mencionar que, bueno, en distintas investigaciones que fuimos recabando podemos observar distintas características también podemos decir como subyacentes que obstaculizan la puesta de límites. Entonces, ¿cuáles serían estas características? Que notamos por ahí que se mencionan tanto en nuestra práctica clínica, en nuestros contextos, como en las investigaciones. Notamos que por ahí se menciona acerca de un perfil podemos decir perfeccionista, quizás un tanto más desadaptativo. También se observa digamos en terapeutas que están más orientados al cambio, como veníamos diciendo, también tiene que ver con bueno, ¿cuándo hacemos esos seguimientos rígidos de reglas que, bueno, vemos ahí que nos cuesta poner límites, o pueden aparecer determinados juicios de valor acerca de nosotras y nosotros mismos, o sobre nuestra práctica. Esto también podemos ubicarnos, si recordamos un poco la matriz, bueno, ¿desde qué lado? ¿Dónde estamos parados si aparecen estos juicios de valor? ¿No? Estas reglas rígidas, bueno, están desde el lado de las experiencias internas, que quizás muchas veces pueden ser entendidas como con la función que cumplirían más de conductas evitativas si no nos acercaríamos a estos valores que nosotros consideramos importantes. Y bueno, otras de las características también subyacentes que mencionamos y que encontramos tiene que ver con la evitación experiencial, como veníamos mencionando, ¿no? De eventos privados, puede ser tales como el miedo, tristeza, ansiedad, culpa, etcétera, o también porque a veces se genera esto de tratar de evitar conflictos por perder ciertos privilegios o consultantes. Entonces, ¿qué pasa cuando ya nos hemos quemado? Quizás en una o más experiencias o situaciones hemos sentido que ya hemos excedido nuestros límites y nos hemos quemado. Vamos a mencionar brevemente algunas características que nosotros fuimos viendo acerca del burnout, como este síndrome de cansancio emocional, hay despersonalización y se ve reducida la realización personal, esto lo podemos encontrar en algunos trabajos de MassLatch. Pero bueno, también vemos cómo se estableció ciertas características por ahí que son más observables, como tiene que ver esto dentro de un modelo más multidimensional, como mencionan los autores, donde vamos a ir observando tanto un agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Bueno, esto está por ahí más ligado a un estrés por ahí laboral crónico, tenemos que tener en cuenta el ambiente, el contexto de trabajo, y cómo nos vamos relacionando ahí y con las cuestiones que tenemos que realizar, digamos, nuestro caso, si somos terapeutas, bueno, nuestro ámbito clínico. Entonces, algunos de los síntomas que por ahí se mencionan también en las investigaciones y a nivel general sobre el burnout, tiene que ver esto, quizás empezamos a experimentar mayor distanciamiento emocional con nuestros consultantes, empezamos a tener hasta dolores físicos, nuestro rendimiento se ve reducido, queremos abarcar más y al final terminamos haciendo cada vez menos cosas porque tenemos mayor agotamiento, quizás cierta negatividad, falta de concentración o cierta despersonalización. Entonces, también lo que encontramos en algunas de las investigaciones es esto, que podemos ver cuáles son los profesionales más propensos a sufrir el síndrome de burnout. Bueno, lo que se encontró en las muestras es que los profesionales más propensos por ahí serían los que tienen menos experiencia, terapeutas nobles, los que también comparten altos estándares perfeccionistas, como habíamos mencionado antes, cuando también vemos esto que hay muchas horas de trabajo, hay expectativas poco realistas, y también obviamente las dificultades para poder sostener estos límites y aumentar medidas de autocuidado. Entonces, lo que podemos pensar también es, bueno, se puede vivir, como tenemos en esta cita, se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no nos dejan vivir. por eso nos parecía importante resaltar las investigaciones, porque realmente hay bastante material, y bueno, con estas investigaciones de Kian y equipo, del 2008, en donde también vemos algo muy importante que nos llamó la atención, como que la mayoría de los terapeutas referían no haber recibido ningún entrenamiento previo en cuanto al autocuidado. Entonces, creo que esto también es llamativo. Transitamos durante toda nuestra carrera para desarrollarnos como profesionales, para cuidar a otros, pero no nos enseñan a cuidarnos a nosotros mismos, ni a tener estas medidas o conductas de autocuidado. Entonces, bueno, vamos a ir viendo también que hay múltiples factores que van a aparecer y van a aumentar el riesgo de sufrir el síndrome de burnout. En las muestras revisadas de las investigaciones, por ejemplo, de Simionato del 2018, una de las últimas que encontramos, también concluyen con las características que íbamos mencionando, ¿no? ¿Quiénes son estos profesionales por ahí más propensos donde se aumenta el riesgo de burnout? Cuando tienen edad de jóvenes, menos experiencia laboral, creencias personales por ahí perfeccionistas, y bueno, quizás algún uso de afrontamiento centrado en la emoción o en la evitación, ¿no? conductas evitativas. Por eso acá vamos a ir viendo quizás algunas reflexiones finales junto con DAI, ¿no? Acerca de cómo podemos tomar o acercarnos o ir por este camino valioso, ¿no? Podemos ver esto, ¿no? Sí, sobre todo cómo podemos ir camino hacia lo que para nosotras es valioso dentro del ámbito clínico, dentro de nuestra profesión, pero de una forma cuidadosa para con nosotras mismas, ¿no? Y esto tiene que ver por ahí con tomar distancia de aquellas reglas que son muy rígidas o que nos visitan de una forma muy rígida, muy cerrada, y poder desarrollar tracking que sean más efectivos, ¿no? Reglas más efectivas para cuidarnos, sobre todo poder pedir, recibir psicoeducación acerca del burnout y de nuestro autocuidado, trabajar en red, un trabajo supervisado, ¿no? Esto, sostener una guía de algunas personas más experimentadas, colabora y ayuda mucho, y trabajar con colegas también. Notar, simplemente, digo simplemente, pero es una tarea muy difícil, a mí particularmente me llevó tiempo construirlo, ¿no? Digo, notar nuestros límites, nuestras medidas que por ahí fueron traspasadas, e ir notando la incomodidad que esto nos generó, y poder desarrollar rutinas que sean más flexibles donde se incorporen otras actividades que nutran, cultiven nuestro autocuidado. Justo en el chat comentaban, preguntaban, bueno, ¿cómo hacemos para sostener dos personas? Lo consultaron, ¿cómo hacemos para sostener nuestro autocuidado cuando por ahí tenemos que asistir a pacientes que requieren consultantes coaching telefónico? Eso me parece importantísimo, también me parece muy importante poder notar qué cantidad de pacientes yo puedo atender en este momento de mi vida que tienen esas características que por ahí requieren un poquito de más energía, ¿no? Por parte de mí como terapeuta. Notar si trabajo con población adulta muchas veces el perfil por ahí de pacientes o consultantes con desregulación emocional requieren de esta atención a su vez también hay todo un dispositivo que nos permite como terapeutas poder conversar con otros terapeutas en espacios de consultoría, ¿no? Compartir el tratamiento con otras figuras de terapeutas que se desarrollen el grupo de habilidades, me parece muy importante eso, pero sí puntual notar si nosotras en este momento de nuestra vida estamos en condiciones de tomar ese perfil de pacientes de consultantes ya sean adultos o niños o adolescentes también saber que con niños con niñas hay todo un trabajo que es por fuera del consultorio y esto tiene que ver con el trabajo y la comunicación con otros profesionales sobre todo también con la familia trabajar con la familia con la escuela que es el ámbito y el contexto donde esos niños y esas niñas se van desarrollando me parece eso importante y tomar las primeras entrevistas la primera segunda entrevista también como para pensar si podemos o no podemos tomar esos casos y hacer frente en este momento no sé si habrá algo bueno ahí estaríamos llegando como al final del taller pero bueno no sé a ver ahí voy a ir avanzando quizás bueno capaz fuimos un poco más rápido estuvo bueno los ejercicios que fuimos planteando y bueno acá distintas bibliografías que utilizamos para poder abordar el tema digamos realmente es bastante amplio está bueno que se estén realizando como nuevas investigaciones a partir del contexto actual de la pandemia eso nos va a permitir quizás bueno también gestionar mayores recursos para profesionales en distintas áreas como hoy he escuchado una de las profesionales que trabaja en un ámbito público está muy bueno también quizás que se vayan implementando algunas estrategias o protocolos que se van armando para profesionales que están digamos trabajando en la primera línea si bien hoy en día no estamos en los inicios obviamente de la pandemia observamos que tenemos que seguir cultivando y aumentando digamos reforzando estas conductas de autocuidado para protegernos en cierta medida y no quemarnos que muchas veces realmente ahora hay mayor demanda no sé cómo lo vivirán ustedes pero creo que hay mayor demanda y tenemos que tener nuestros límites ahí bien notándolos digamos para poder cuidarlos bueno fuimos un poquito más rápido porque también estábamos un poquito nerviosas pero comentarles que esto para nosotras es muy valioso y muy importante así que cualquier duda cualquier consulta nosotras 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 Gracias.